Hola Marta, una nueva begoña. Buenos días. Última semana de mascarilla. Última semana. Y la semana que viene podemos movernos los dientes otra vez. Y de la semana que está, no lo pedí. Alterno. Pierna y brazo. Apoyo despacito. Cambio. Apoyo suave. Tobillo. Hacia afuera. Hacia adentro. Cambio la otra hacia afuera. Buenos días. Hacia adentro. Hacia adentro. Rodilla suave, juntos bien los pies. Hacia un lado primero. Elas. Hacia ancho. Cambio el otro lado. Hacia de distancia. Aguanto atrás, giro el tronco. Al frente, flexiono y subo. Pierna izquierda recta, adelante hacia atrás. Cambio de atrás, adelante. Cambio de atrás, adelante hacia atrás. Cambio de atrás, adelante hacia atrás. Cambio de atrás. Apoyo, suave la cintura. Cambio al otro lado. Cambio de atrás, adelante hacia atrás. Tres. Inspiro. Cuatro expulso. Arriba. Cinco. Seis. Arriba. Siete. Ocho. Arriba. Deslizo las manos. Brazo derecho atrás, arriba. Uno. Dos. Bajo y flexiono piernas. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Cambio, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Estiramos de lado y mantenemos. Aguanto ahí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Aguanto ahí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Despacito, respiro, me centro en la respiración, uno, dos, bajo y expulso. Tres, cuatro, cinco, seis. Siete. Y ocho. Apoyamos, muslos, rodillas flexionadas, suave el cuello. Cambio, uno, dos, al frente. Cambio, tres, cuatro, al frente. Cinco. Seis, al frente. Siete. Ocho. Dos más. Uno. Dos. Y tres. Y cuatro. Arriba y abajo, suave. Arriba y abajo, suave. Miro arriba, levanto el cuello. Dos. Bajo y expulso. Tres. Arriba. Tres. Tres. Cuatro. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Arriba. Seis, abajo. Siete, abajo. Siete, arriba. Y ocho, abajo. Me quedo unos segundos ahí abajo. Dejo que el cuello se estire un poquito, como hacemos habitualmente. Subimos despacito el cuello Coja más espacio si lo necesitan Bien, subimos, inspiro Vamos a repasar hoy, que ya hace tiempo que no hacemos la tabla de chikung de pulmón Vamos a hacer la de pulmón hoy Juntamos los pies Cierro los puños Y recuerden, los pulgares tienen que estar tocando al lado de la nariz Estos dos puntitos que están aquí, al lado Están tocando siempre la primera falange del dedo gordo Está en ese punto de ahí Lo que hacemos es que al girar, taponamos Pero la otra mano sigue en el mismo punto, no se separa Lo único que hago es cerrar o abrir una Entonces giramos hacia este lado, taponamos el izquierdo y tomamos aire por la derecha Pero siempre estamos pulgares en esos puntos Y ahora al frente, exhalo por las dos Siempre exhalo por las dos Al otro lado, cierro la derecha, tomo aire por la izquierda Tres Girando el cuello todo lo que pueda Cuatro, al frente, exhalo por ambas Cinco, aire por la derecha Seis, al frente, exhalo por ambas Siete, aire por la derecha, tomo aire por la derecha Ocho al frente, exhalo siempre por ambas Seguimos, dos más Uno Dos al frente Tres Cuatro Deslizo Segundo Palmas hacia arriba Retrocedíamos Con el pie izquierdo hacia atrás Pero en diagonal ¿Vale? Es decir, hacia atrás pero abierto hacia un lado Y el pie de adelante se levantaba a la punta del pie Esta mano subía al pecho y giraba el pecho Es el primer movimiento, ¿ven? Ahí Segundo movimiento ahora Mantengan siempre la vista hacia mí Este pie que está aquí Igual que hacemos en Bafá Se coloca con la punta delante del otro Como tapándolo, pero no aquí cerca Sino en la misma distancia donde está ¿Ven? Pasa de aquí Aquí, separado del cuerpo Se pone delante Y ya el cuerpo se estira Esta hacia arriba Esta hacia abajo Y giro el cuello hacia donde no hay brazo Desde ahí ahora Vuelvo Con el talón a donde estaba Y alineo los dedos Los brazos ¿Ven? El cual ahora Cuando cargo el peso Pincho con ellos Y recojo la posición de partida Repetimos por el mismo lado Uno Subo Levanto la mano Y roto el pecho ¿Ven? Estoy aquí en la diagonal Paso a la punta del pie Delante Subo Bajo la mano Giro el cuello Al frente Vuelvo de nuevo con el talón Pincho con los dedos Y bajo Tercera y última de ese lado Uno Vamos afianzando los movimientos Subo Roto Dos Pongo la punta del pie Estiro Giro el cuello Tres Alineo Talón Cargo Y cuatro Lo mismo Lo mismo En el lado derecho Ahora Lo mismo Abro hacia atrás Pero abierto Hacia un lado Subo la punta del pie izquierdo Subo la mano derecha Y roto Cambio el talón Cambio el talón a la punta del pie Delante del otro Y ya los brazos Sube El otro baja Y giro el cuello Vuelvo al frente Vuelvo al frente Vuelvo al frente Alineo Pincho Y recojo Y recojo Repito al mismo lado Uno Cargo Subo Giro Giro, dos, arriba, abajo, giro el cuello, tres, talón, pincho, y cuatro, recojo, nos queda una por este lado, uno, dos, tres, y cuatro. Número tres, abrimos de lado el ancho de los hombros, atentas y abrimos pierna izquierda, meñiques hacia arriba, mano izquierda por dentro, entre la cara y la mano derecha, mariposa, mariposa, esa izquierda que está aquí ahora es la que prepara la pistola, vale, se cierra un poquito esos dedos y ahora gira esa palma, solo esa, y gira el cuello, tres, el cuello gira hacia la pierna que abrió, y cuatro, al frente, limpio, y ya recojo esa pierna. Lo mismo en el otro lado, abro, subo, derecha por dentro ahora, la derecha es la que prepara los dedos, gira la palma y el cuello, siete, tomando aire, y al frente, suave, limpio, ocho, y recojo. Repetimos, a los dos lados, uno, inspiro, dos, expulso, preparo la mano izquierda, tres, giro e inspiro, cuatro, al frente, limpio, expulso. Cinco, seis, preparo, siete, la derecha, la derecha, la que está por dentro, la que tiene que girar, una hora de afuera, ocho, limpio, y recojo. Suficiente en este, número cuatro, recuerden que el número cuatro se cerraban los puños, ¿vale?, con suavidad, y el pulgar por fuera tenía que tocar la primera falange del dedo índice, ¿vale?, por dentro, ¿vale?, en la primera, ahí, por fuera. Entonces, claro, el dedo índice no puede estar así recogido, ni tampoco es así por debajo, sino es por fuera, ¿vale?, con la parte de afuera del pulgar, de donde está la uña, a la parte de afuera del dedo índice, donde está la uña, ¿vale?, ahí. En la primera falange, después iremos a la segunda. Entonces, ¿qué ocurría aquí?, giraba, subía uno, manteniendo ese punto ahí, esa presión, ponía el pie, el talón en diagonal, rotaba, y es cuando los dedos se abrían como si cogieran un balón, cargo el peso y empujo, ascendente hacia arriba, bajo, cierro, al frente de nuevo, roto, tres, inspiro, giro, cuatro, vuelvo a aflojar los puntos y impulso, bajo, cierro, cierro, cinco, subo, giro, seis, empujo, bajo, cierro, siete, y en el siete siempre recojo, y es lo mismo pero al frente, ocho, bien, bajo, y lo mismo en una otra diagonal, preparo ya los dedos en ese punto, uno, dos, bajo, cierro, tres, giro, giro, cuatro, bajo, bajo, cinco, seis, y mucho más, todo para que tu hijo o hija se sienta como un y siete, recojo, y ocho, repetimos ambos lados, vamos a buscar un poquito más de fluidez, no velocidad, si no ya tengo controlados los puntos, la presión, uno, y el movimiento, doy el paso un poquito más largo para que el recorrido sea un poquito más, recuerden que el empujón es ligeramente ascendente hacia arriba, tres, respiro, 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 cinco, cinco, seis, siete, y, ocho, última diagonal, uno, roto, subo, paso más largo para que trabaje más las rodillas y las piernas, dos, cierro, busco ese punto, de nuevo presiono, tres, cuatro, al llegar arriba ascendentemente dejo caer las manos, cinco, subo, 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 seis, bajo, siete, y ocho, bien, siguiente, el número cinco, ahora sí, en vez de ir a la primera falange me voy a la segunda, vale, en vez de ir a la primera me voy a la segunda falange, y entonces en vez de presionar solo, en vez de solo presionar, lo que hago es acariciar, ven, acaricio desde la segunda a la primera y acaricio en ese meridiano hacia abajo, vale, entonces, empezamos abriendo lateralmente y hacemos uno, ya tengo esa presión ahí colocada, ven, ahora queda el dedo como así hacia abajo, en esa presión, abrimos, uno, acaricio, siempre a la altura de los hombros es donde acaricio, acaricio, dos, cruzo, derecha por detrás, bajo, ven, empujo hacia abajo, pero ligeramente hacia abajo, hacia adelante, eso, subo, arriba despacito, acaricio, vengo y ahora giro un poquito, no apoyas el pie atrás Begoña, el de atrás solo sobre la puntita del pie, carga adelante, por eso te caes, bajo, subo, vuelvo a subir de nuevo, acaricio siempre al llegar a los hombros, vengo, giro, y bajo, vuelvo a cerrar, subo, abro, a los lados, vuelvo a acariciar llegar a los hombros, y recojo. Es importante dos cosas, vale Begoña, cuando crucemos el pie, si lo dejas poquito cruzado, nos caemos, vale, para que esté el equilibrio en este pie no se puede mover, cuanto más lo cruces, más equilibrio, cuanto más lejos, más equilibrio, cuanto más cerca, más desequilibrio, vale, entonces lo que hay que buscar, es, aunque aparentemente nos dé miedo, vale, porque parece que me voy a caer, es todo lo contrario, cruzo y lejos, y claro, no puedo apoyar, porque si apoyo me voy con el peso para atrás, y entonces, ahí pierdo el equilibrio, vale, tengo que apoyar solo la puntita del pie, como cuando hacemos el baile este de punta, como estuviéramos bailando así, pues es como llevar la punta hacia atrás ahí, vale, bien, vamos con la derecha, vamos a los dedos, uno, abrimos derecha ahora, hombros, entonces este pie ya se queda hacia el frente, ven, acaricio, abro, entonces ahora la pierna izquierda la cruzo, cruzada, lo más lejos posible, ahí, eso, la puntita del pie, ahí está, entonces ven, es como si el pecho bajara aquí delante, entonces aquí ya no hay problemas de equilibrio, subo, cierro de nuevo, subo, acaricio de nuevo, vengo, giro un poquito más, y bajo, cierro, vuelvo a subir, diagonal, siempre subo en la dirección en la que he bajado, acaricio, giro, giro lateral, para aquí, para aquí Begoña, para este lado, cierro, subo de lado, abrimos, acariciamos, y cierro, abro, abro, uno, acaricio, vengo, cruzamos derecha, atrás, igual que antes, bien cruzado, para el equilibrio, ahí está, bajo, primero de frente, cierro, subo de frente, ya tengo ese punto ahí cogido, acaricio, vengo, giro y bajo, subo, en diagonal, acaricio, cuesta más ese lado, bajo, ya casi en lateral del todo, acaricio, cierro, subo de lado, inspiro, acaricio, y ya, cierro suave el pie, abriendo con la derecha, última ya, uno, acaricio dedo, cruzo, bien lejos, dos, bajo y expulso, sin apoyar el pie de atrás, tres, acaricio, giro, cuatro, cierro, cinco, arriba, acaricio, seis, giro y bajo, vuelvo a poner los dedos, abro, siete, acaricio, y ocho, recojo, muy bien mantenemos los pies juntos para el sexto, fácil, ya lo conocemos, giramos en diagonal, uno, cuidado en el giro, que las rodillas, miren, no giren, las rodillas, el culo se queda al lado, lo único que giro son los hombros, porque tenemos que hacer la flexión de piernas, inspiro arriba, venga, ahora dos, entro por las axilas, y flexiono piernas, vuelvo a subir igual, tres, y según voy llegando arriba, voy girando al frente con las palmas hacia abajo, ven, cuatro, bajo y recojo, lo mismo en la otra diagonal, sin girar la rodilla, sin girar el culito, uno, dos, entro axilas, y flexiono, tres, arriba de nuevo, frente, cuatro, repetimos, dos, roto, dos, entro y flexiono, tres, frente, cuatro, cinco, seis, bajo y flexiono, siete, al frente, y ocho, número siete, el que era el de la UZ, igual que la de 24, empezamos igual que el seis, miren, uno, arriba, pero al llegar aquí, en vez de doblar los dos brazos para entrar, solo es el de atrás, el izquierdo sube, y en vez de entrar por la axila, se apoya encima del pecho, con la palma hacia abajo, ahora mientras rodeo el pecho, se acuerdan, rodeaba el pecho, flexionaba piernas, y ahora, el canto de la mano, acaricia el intercostal, lo va acariciando, y ya sale el talón, y como si tocara el arpa del 24, ahí tiro para abajo, miren la flexión que tiene en esta pierna, la tienen que mantener con la otra, ven, mantengo la flexión, subo e inspiro, y ahora, cuando las manos van a bajar, subo las rodillas, expulso. Repetimos por este lado para afianzar, que son dos complicados, uno, brazo izquierdo de atrás, dos, bajo, flexiono y rodeo, tres, entro, acariciando el intercostal, cuatro, coloco el arpa, tiro hacia abajo, recojo, cinco, subo inspirando, mantengo la flexión con los pies juntos, y seis, estiro piernas y vuelvo al sitio. una más por este lado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, por el otro lado, uno, la de atrás, dos, se apoya encima, se flexiona en piernas y rodeo, tres, acaricio, ven, importante este acariciamiento, acaricio, tres, cuatro, cinco, y ahora cuando las manos bajan, las rodillas suben, seis, repetimos el lado derecho, uno, subo, dos, bajo y flexiono, tres, tres, cuatro, tres, cinco, seis, y la última, para compensar tres por cada lado, uno, uno, dos, tres, cuatro, cuatro, y seis, siete, perdón, ocho y último, se acuerdan, en el cruce, recuerden de cruzar bien los brazos, para que las manos, los dedos de las manos, lleguen a los hombros, ¿vale? ahí, los dos siguen, si cruza un poquito, ven, no les va a llegar, sobre todo esto, tengo que cruzar bien, como casi un codo encima del otro, primero salimos con las palmas hacia adelante, y arriba, puntillas, y abanico cinco veces arriba, bajo despacito, dos, talón baja, primero empezamos con la izquierda, por debajo de la derecha del brazo, ven, tres, me voy sentando en cuclillas, pero sin levantar los talones, o lo que puedan, pero sin levantar, y me abrazo abajo, y cuatro, despacito al sitio, repetimos, palmas al frente, cinco, arriba, puntillas, cinco veces, seis, bajo, derecha por dentro, siete, inspiro, y ahora cuando llego aquí, recuerden, las manos tienen que presionar para expulsar el aire, ocho, presiono, y voy subiendo suave, expulsando el aire, repetimos, giro, uno, puntillas, arriba, dos, bajo, tres, izquierda por dentro de nuevo, cinco, cuatro, presiono, flexiono, y despacito al sitio, cambio, cinco, seis, bajo, suave, derecha por dentro, siete, ocho, presiono, y suave al sitio, y ahora hacemos las dos últimas igual, lo mismo, pero sin flexionar piernas, uno, tres, cuatro, y la última, y la última, cinco, cinco, seis, siete, y ocho, presiono, y bajo suave, bien, separamos, y eliminamos tensiones, uno, dos, bajamos a los pies, exhalando, tres, tomo aire abajo sin moverme, cuatro, flexiono rodillas, subo y expulso, cinco, seis, bajo, siete, tomo aire abajo sin moverme, y ocho, flexiono, subo y expulso. ¿Nos dejarán acabar la clase? Yo creo que no lo voy a dejar. A ver, que está llovindando. Inspiro de nuevo, tres, es, hay, 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 hay. Vale, recoloco la cadera, vamos a ver qué ocurre, cierro los ojos, cuello recto, y me centro en la respiración, me centro en cómo el aire entra y sale con suavidad por la nariz. Gracias por ver el video. 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 Vamos a hacer la de 10. Apertura. A ver si el tiempo nos deja. Apertura. 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 Gracias. Manos nubes. Gracias. Gallos, patadas. Primera patada derecha. Izquierda. Y ya los pájaros. Primero. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y el cierre suave. Gracias por ver el video. Mano derecha atrás, izquierda atrás, derecha escáner, uno, dos, bajo, elimino tensiones. Y el cierre suave. Tres, giro. Cuatro, subo. Cambio. Abajo, lumbares, de nuevo, cinco, la otra igual. Seis, bajo. Seis, bajo. Uno. Y ocho, subo. Pues con la mano arriba en el homóplato ahora. Arriba todo lo que pueda. Uno. Uno. Dos, bajo. Dos, bajo. Tres, giro. Uno. Cuatro, subo. Hacemos el cambio de homóplato. Subo. Uno. Dos, bajo. Tres, bajo. Tres, bajo. Tres, giro. Tres, giro. Cuatro, subo. Tres, bajo. Tres, bajo. Separo, estiro arriba. Enlongo. Abro bien. Levanto bien los hombros. Uno. Dos, tres. Cuatro, cinco. Seis, siete. Ocho. Hacia los pies. Mantenemos la cabeza en medio de los brazos y tiramos ya los últimos segundos abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 8, manos a las rodillas, flexiono y subo despacito. Inspiro, regulo la tensión. 2, expulso. Una más, la última. 3, inspiro. 1, 2, 4, expulso. 3, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8. Suave. Nos dejaron acabar. Que pasen un día excelente y les veo el jueves. Buenos días Hasta luego, buen día